Hymno a la belleza, Shaha Baudelaire Vienes del alto cielo o surges del abismo, belleza, tu mirar, infernal y divino, la caridad y el crimen derrama un tiempo mismo, por lo que te podemos comparar con el vino. En tu mirada están el ocaso y la aurora, exhalan los perfumes de un día tormentoso, tus besos son un filtro que todo lo devora y hacen cobarde al héroe y al niño valeroso. Surges del negro abismo, bajas de las estrellas, el destino a tu lado camina como un perro, desastres y alegrías van dejando tus huellas, gobiernas todo, pero no respondes del hierro. Pisa sobre los muertos, te burlas del vencido, el horror de tus joyas suele ser atrayente, para ti el homicidio es un dije querido, que sobre el vientre orondo baila orgullosamente. La efímera en tu lumbre se quema deslumbrada, crepita, estalla y dice, bendito sea el fuego, el amante inclinado sobre su bella amada, parece estar cavando su fosa para luego. Que vengas del infierno o del cielo, que importa, leyeza, enorme monstruo como jamás lo ha habido, si tu mirar, tu cuerpo y el pie que lo soporta, son lo infinito que amo y nunca he conocido. De satano de Dios, que más da, ángel, sirena, que importa, si me vuelves, hada de ojos sedantes, ritmo, perfume, luz, o tú, mi reina buena, menos odioso el mundo, más leves los instantes. Traducción de Ángel Lázaro